El ambiente pintaba colorido. Los milleleños abrieron sus brazos para recibir al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien llegó para inaugurar las obras de remodelación del Estadio Juan Francisco Barraza en su primera fase. Inauguramos hoy con satisfacción y alegría, junto al pueblo milleleño, un estadio de primer nivel, moderno y seguro, con capacidad para más de 14 mil personas, quienes disfrutarán y apoyarán a sus equipos favoritos de fútbol, el Club Deportivo Águila y el Dragón. La inversión en el escenario deportivo es de 2 millones de dólares, 1.5 otorgados por el gobierno y una contrapartida de 500 mil dólares por la alcaldía. El jefe de Estado expresó que además las obras se realizan como parte de las estrategias de prevención de la violencia. Esta es una política para avanzar con mayor eficiencia en la solución de los problemas sociales y dar una mejor calidad de vida a la población. Forma parte también del componente de prevención en nuestra estrategia de erradicación de la violencia, con la apertura constante de nuevos espacios de recreación. Los deportistas migueleños, como es el caso del joven Josué Batres, aplaudieron el trabajo realizado por las autoridades que garantizan mejores condiciones para la práctica del deporte. Pues me parece muy bien todo esto que ha hecho el señor alcalde, siempre y cuando teniendo en mente que es para muchos jóvenes, también adultos que pueden venir a jugar aquí y hacer un buen uso de las instalaciones. ¿Cómo ves los cambios que han habido? Es bastante el cambio que ha habido, impresionante la verdad, porque a como estaba antes, a como está ahora, se está muy bien. Por su parte, el alcalde Miguel Pereira anunció que en aproximadamente mes y medio, iniciarán las obras de la segunda etapa que se espera este lista, antes del carnaval de San Miguel en noviembre próximo. La segunda etapa, ante tu pregunta, ya sacamos la licitación, ya está en comprasal, ya estamos recibiendo ofertas y cuanto antes hacer el proceso de evaluación que la ley nos manda y una vez que esté adjudicada la empresa, darle la orden de inicio cuanto antes. La meta es que antes de que llegue el carnaval de San Miguel, que es el 25 de noviembre, nosotros podamos estar inaugurando la segunda fase del estadio Juárez Francisco Barrasa. En lo que va de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, el gobierno ha hecho una inversión de más de 39 millones de dólares en la recuperación de espacios deportivos y sana convivencia.